Yo voy a volver a la casa del Padre. Bendiciones, estás en el devocional en los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. Bienvenido. Buenas noches amigos. Gracias por acompañarnos en nuestro devocional en los brazos de papá. Quiero invitarte a que me acompañes a leer lo que nos dice el libro de Miqueas. En el capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 6 en adelante hasta el 8. Y dice así. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y diez mil ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. En este pasaje, el Señor le habla nuevamente a Israel. Es una de esas tantas veces en las que el Señor le habla a su pueblo y le pregunta, le dice, bueno, ¿qué pasa con ustedes? Miren todo lo que yo he hecho por ustedes, miren cómo los he librado, cómo les he bendecido, cómo he hecho tal cosa, cómo he hecho tal otra. Los primeros versículos de este capítulo narran cómo el Señor habla de lo que Él hizo por su pueblo de Israel, cómo lo sacó de Egipto, lo libró de la esclavitud, lo libró de la maldición. Y cómo aún el pueblo de Israel, viendo tanto amor de mi Señor, prefería inclinarse ante la idolatría, ante dioses paganos, alejándose de la presencia del Señor. Y aquí nos muestran estos versículos donde dice, bueno, ¿y qué podemos hacer para acercarnos al Señor? ¿Qué podemos presentar? Ofrendas, sacrificios, entregar cosas costosas, cosas lujosas para poder ser aceptados delante del Señor. Y el Señor les dice, no, nada de eso. El Señor ya les ha dicho lo que esperan de cada uno de ustedes, simplemente que hagan lo que es correcto, que haya compasión en sus corazones, que caminen humildemente con Dios. Y es exactamente el mismo mensaje que el Señor nos da en esta noche. Sé que sí, yo te hago una pregunta sobre cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida, cuántas cosas ha hecho Dios por ti, por tu familia. Sé que no me vas a decir una, me vas a decir muchas. Y tal vez en medio de nuestros afanes, en medio de nuestras carreras, aún en estos tiempos de crisis, en medio de todo esto nos olvidamos del Señor. Y hoy el Señor nos dice, oye, recuerda lo que he hecho por ti, recuerda cuántas veces te he librado de la muerte, oye, recuerda cuántas veces he estado a tu lado, te he guardado, te he protegido. Y hoy te invito a que hagas memoria de todo lo que el Señor ha hecho por ti. Y si tal vez te has alejado del Señor, es el momento perfecto para que tú recuerdes todo lo que Dios ha hecho por ti, y cómo está esperando que tú vuelvas a Él. Y no tienes que hacer cosas grandes, cosas de sacrificios impresionantes para poder volver al Señor. Hay personas que dicen, no, yo he hecho muchas cosas malas, yo no creo que Él me vuelva a aceptar de regreso. Algunas personas dicen, no, yo he hecho muchas cosas terribles, yo no creo que Dios me perdone. Otras personas que dicen, no, yo ya me cansé de intentar, de intentar, y siempre le fallo al Señor. Siempre digo que me voy a levantar y que voy a seguir, y nuevamente desmayo, entonces ya me cansé, ya, ya no busco más de Dios. Pero hoy te digo, el Señor te da una nueva oportunidad. Y lo mejor de todo, no tienes que hacer sacrificios, ofrendas costosas, sacrificios que impliquen cosas terribles. No, el Señor solo lo que exige de ti es que hagas lo correcto. Tú sabes qué es lo que debes hacer para acercarte a la presencia de Dios. Tú sabes qué es lo que debes hacer para volver a los brazos de tu Padre Celestial. Tú sabes qué cosas debes dejar. A veces no te explicas porque hay muchas cosas en tu vida que no funcionan. Y muchas de esas cosas pueden ser porque no estás haciendo lo correcto. Y no necesitas de pronto que alguien venga y te lo diga con una palabra especial o diferente. Hoy el Señor te dice que para volver a sus brazos, para estar en su presencia, para que el Señor te acepte nuevamente, no necesitas sino hacer lo correcto. ¿Qué cosas debes hacer en tu vida? Él nos acepta con amor, pero tú y yo debemos hacer cambios para estar delante de Él. Así como el pueblo de Israel tenía que alejarse de la idolatría y volver sus ojos al Señor haciendo lo correcto. Tú y yo debemos volver los ojos al Señor. Vuelve los ojos a papá y haz lo que tienes que hacer, lo que es correcto. Si estás desanimado, si pensabas tirar la toalla, si decías esto no funciona, es que no encuentro respuesta, hoy te digo simplemente haz lo que tienes que hacer que Dios se encargará del resto. Tú haz lo correcto, como dice su palabra. Ahora, humíllate delante del Señor, humíllate delante de Él, como lo dice en otra versión, en este mismo texto, pero en otra versión de la palabra del Señor, dice, y que te humilles ante tu Dios. Nadie en este tiempo ni nunca puede tendernos la mano como lo hace el Señor. Nadie puede perdonar nuestros pecados porque el único perfecto y justo y santo es Dios y el único que nos puede perdonar y redimir es el Señor. Por eso, ninguna ofrenda ni ningún sacrificio por el perdón va a ser suficiente, porque no es necesaria, porque ya alguien pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Hoy solo necesitas humillarte delante del Señor, ríndete delante de Dios, ríndete ante su presencia. Que si el Señor te acepta de regreso, sí, así hayas fallado una y otra y otra vez. Él es un Padre de amor y de misericordia y hoy quiere que tú empieces de nuevo. Y la mejor manera de empezar a hacer las cosas bien es haciéndolo correcto, es humillándote delante de su presencia, rindiéndote y diciéndole al Señor, aquí estoy. Pídele perdón a Él por lo que has hecho, porque tal vez como el pueblo de Israel te has desviado, te has ido en pos de otros dioses, en pos de otras cosas diferentes y le has quitado el lugar a Dios. Hoy vuelve a sus brazos, haz lo correcto, decidete por Él, decidete a hacer lo correcto por amor a Él. Humillarte delante de su presencia y vas a ver cómo tu vida es transformada definitivamente. Si otras veces habías intentado regresar al Señor y no habías podido, era porque no había una determinación, porque había duda en tus pasos. Pero hoy, sin duda, sin temor, decidete a hacer lo correcto. Decídete a humillarte delante de la presencia del Señor y verás cómo tu vida es transformada por completo. Decídete por Jesús. Te mando un gran abrazo, que tengas una feliz noche. He decidido seguirte, he decidido amarte, he decidido entregarte a mi corazón. He decidido por ti, Jesús. He decidido por ti, he decidido por ti, mi vida es tuya, por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. No importa lo que me cueste, mi vida te pertenece. He decidido entregarte a mi corazón, he decidido entregarte a mi corazón. He decidido por ti, Jesús. He decidido por ti, Jesús. Jesús, mi vida es tuya, por siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. Yo siempre te amaré. Yo siempre te amaré. Te amaré. Te amaré. Señor, yo siempre te amaré. Señor, Señor. Mi vida es tuya, mi vida es tuya. Mi vida es tuya, por siempre te seguiré. Oh, yo siempre te seguiré. Y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré. Señor, mi vida es tuya. Por siempre te seguiré Y hasta mi último suspiro Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Esta fue una producción de la Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional Bajo la dirección de nuestros pastores José Manuel y Mayerri de la sede de Villavicencio Si deseas conocer más de nuestra misión visita nuestra página www.fuegosantomi.com Dios te bendiga He decidido entregarte mi corazón He decidido por ti Jesús Gracias por ver el video